Muy agradecidos con ustedes. Conmercados alegraron el día de varias familias en condición de vulnerabilidad. La Junta de Acción Comunal del Barrio Calvo Sur, en Bogotá, bajo la supervisión de la Secretaría de Integración Social, sorprendieron a sus habitantes. Hoy estamos entregando a las familias que lo requieren, un kit alimentario que está muy bien dotado y nace de la solidaridad misma de los vecinos y recursos propios de la Junta de Acción Comunal. Y es que unirnos cuando hay necesidad es una buena manera de mostrar ese apoyo a quienes más nos necesitan. Muy amables, gracias. Que la verdad sea para toda la humanidad, para todos los que se necesitan. Gracias y muy amables. Y es que en tiempo de pandemia, cualquier ayuda es bienvenida.